¿Qué pasa con los pagarés de Coppel? Bueno, Coppel normalmente cuando te viene a cobrar normalmente vienen y te hacen firmar un pagaré sin embargo este pagaré no es necesario que tú lo estés firmando sin embargo, este tipo de pagarés yo también los firmé en su tiempo ¿Por qué? Porque obviamente estaba yo asustado ya quería quitarme los de encima y me decía, firmame aquí, pues chengasome, aquí se la firma y déjenme en paz y pues no pasó absolutamente nada sin embargo, no sean tontos no vaya a ser que en un momento les llegue a pasar algo que les den un pagaré diferente a los que normalmente suelen dar y pues los chinguen ahí entonces, mucho cuidado con eso no firmen nada, nada fuera de la empresa, no firmen incluso si ya no van a pagar, ya ni firmen ¿Para qué van a firmar? Esa es la peor estupidez que pueden hacer o sea, yo lo hice en mis tiempos y pues realmente no tiene sentido pero pues sí, ha pasado que a gente lo han estafado con eso entonces, mucho cuidado, no firmen absolutamente nada si van a pagar o no van a pagar, no firmen nada fuera de la empresa y pues si no van a pagar, pues ya ni firmen nada ¿Para qué? Normalmente se hunden más de lo que ya están entonces, eviten firmar cosas ¿Para qué? Normalmente se hunden más de lo que ya están ¿Para qué? Normalmente se hunden más de lo que ya están